Que la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 173 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. La parruquia de Nuestra Señora de Ocotlán, Colonia Humboldt, inauguró su primer dispensario médico para atender las necesidades de las personas más vulnerables que viven en la zona y por la intercesión de San Charbel, a quien está dedicado el dispensario. Esta cuenta con medicamentos y todo lo necesario para una consulta médica, misma que se otorga todos los miércoles de manera gratuita de 10 de la mañana a 6 de la tarde y un sábado de cada mes durante la jornada dedicada a los pobres de la parroquia. Desde hace más de 10 años, una vez al mes la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán realiza una jornada de oración con las personas más vulnerables de la zona. Durante la jornada, los asistentes participan de asambleas de oración, reciben una plática sobre algún tema litúrgico, se celebra la Santa Misa y al finalizar se reparten despensas y se les da de comer. Es un trabajo en conjunto organizado por el párroco, el padre del Fino Franco y por los grupos parroquiales, en donde no solo dan de comer al hambriento, sino que les dan fe y esperanza, ayudándolos a experimentar el gran amor que Dios tiene por ellos. Para apoyar estas dos grandes causas, puede donar medicamentos y despensas a la parroquia que se ubica en la 30 Norte, número 1206A, Colonia Humble. El pasado sábado 8 de octubre, hombres de todo el mundo se congregaron en las diferentes diócesis para rezar el Santo Rosario e implorar la intercesión de Nuestra Madre Santísima y pedir por la vida, la paz, la familia, la Iglesia Católica y por el país correspondiente. En nuestra arquidiócesis se dieron cita en el atrio de la Basílica Catedral de Puebla. La parroquia de San José Chiapa venera de manera especial al Beato Juan de Palafox, ya que cuenta con la historia que por varios meses él tuvo que refugiarse en una de las haciendas de ahí debido a que recibía amenazas de muerte. Por esta razón, en el marco de la fiesta del Beato Juan de Palafox, llevaron a cabo una solemne celebración eucarística en su honor, presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, quien administró los sacramentos de iniciación cristiana a los niños de la comunidad. La ONP, Obras Misionales Pontificio Episcopales de la Arquidiócesis de Puebla, nos invita a participar en el Mission Fest, un festival en el que habrá conciertos, testimonios de misioneros que han estado en otros países y más actividades, se llevará a cabo el próximo sábado 22 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Seminario Mayor Palafoxiano. El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Este año se celebra el domingo 23 de octubre, y la Iglesia nos invita no solo a orar, sino también a ofrecer un sacrificio o ayuno por las misiones. Además, se nos exhorta a dar un apoyo económico en la medida de nuestras posibilidades, que puede entregarse en la parroquia o templo al que acuden a misa dominical. Las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima están ya elaborando sus deliciosas y tradicionales hojaldras, las cuales estarán a la venta hasta el 1 de noviembre. Puede hacer sus pedidos en el 2222 45 94 96. Además de las deliciosas hojaldras, recordamos que también tienen a la venta empanadas, buñuelos, rompope, el mole poblano, tequilo de membrillo y litro de miel. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. ¡Hasta la próxima!